Hola, buenos días, aquí estamos un día más de la cuarentena y hoy vamos a preparar un delicioso, suculento y exquisito muslo de pavo troceado, como lo pueden ver acá, muslo de pavo troceado, que lo vamos a pasar, lo vamos a aderezar y a condimentar con orégano, con pimienta negra, un puntito de sal, millo tostado molido, luego le vamos a poner un huevo, lo vamos a pasar por la harina y lo vamos a llevar a la sartén, esto lo vamos a acompañar con un puré de papas y espinacas, un poquito de mantequilla y champiñones salteados con dos dientes de ajo, el cebollino para decorar y aceite de oliva para realizar la receta. Pues nada, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es colocar las patatas a hervir para hacer nuestro puré. Ya yo tengo las espinacas cocinadas, que es solamente colocar agua, un punto de sal y meterla 5 minutos y luego escurrerla. Bueno, ahora el segundo paso es, vamos a aderezar el muslo troceado de pavo, ok, le vamos a poner un poco de sal para aderizarlo. Le vamos a colocar un poco de millo tostado, orégano y un poco de pimienta negra. Orégano. Le vamos a colocar el huevo y vamos a mezclar todo. Luego esto lo vamos a pasar por la harina y lo vamos a sofreír con muy, pero muy poco aceite. Ahora lo que vamos es a sofreír el muslo de pavo. Yo les había dicho con poco aceite, pero lo vamos a sofreír en una cantidad considerable de aceite, por supuesto. y dije poco porque es que tengo muy poco vino para acompañar el platón. Bueno, aquí tenemos nuestro muslo de pavo, como lo pueden ver, crocante, crujiente y pues nada, vamos con el puré. Aquí tenemos las patatas ya cocinadas, le vamos a colocar la mantequilla y le vamos a colocar las pinaquas. Le vamos a triturar. Le colocamos un poquito de sal al gusto de cada uno. Y vamos a hacer los champiñones. Ahora vamos a cortar los champiñones y el ajo. Lo vamos a cortar, pues nada, cada uno lo corta a su gusto. Ok, yo lo voy a cortar un poco grueso para que a la hora de servir se vea el champiñón. Bueno, aquí estamos, vamos a hacer nuestro champiñón. Le vamos a colocar un poco de aceite de oliva. Yo tengo aquí aceite de oliva con romero y un poco de pimienta rosa para darle un aromita y un sabor a esos champiñones. Y vamos a colocar los champiñones con el ajo. Ahora vamos a colocar un poco de sal y un chorrito más de aceite de oliva. Le vamos a limpiar. Un poquito más de aceite. El champiñón, el champiñón absorbe mucho. Como pueden ver, ya que así lo tenemos listo, vamos al emplatado. Bueno, ahora vamos a nuestro emplatado. Aquí, como pueden ver, yo coloqué el puré de patata con espinaca. Vamos a colocar el muslo. Y le vamos a poner los champiñones. Para acabar el plato, le ponemos un poquito de cebollina. Y un dibujo. Como pueden ver, ahí tenemos nuestro muslo de pavo, deshuesado, puré de patata con espinaca y unos champiñones salteados con ajo. Espero que les haya gustado la receta. Suscríbase a mi canal y compartan. Deben un like. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.